Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center. Según consigna el calendario, en dos días estaremos celebrando el amor y la amistad. Pero me pregunto, ¿por qué reservar solo un día del año para dar gracias por los sentimientos, por las emociones, por nuestros seres queridos que complementan nuestras vidas? Hoy te propongo que el amor, el cariño, la solidaridad y la hermandad los renueves con cada amanecer. Bienvenidos a Noche de Luz y espero que disfruten de este espacio que hacemos cada semana con mucho amor. Este capitaleñito que llegaba en saco de lino y me conquista regalándome una canasta de naranja, racimo de plátano. ¡Qué romántico! A veces eso sucede a cada rato, por ejemplo, tú estás tranquilo, ella entra y entonces prende el abanico y se va. Pero ¿por qué tú? Ah, yo creía que sea mucho tan loco. ¿Tú no te vas a quedar así? Que hasta aquí soy yo. Ah, pero yo lo voy a comprar. Continuamos con mucho más de esta entrega de NBL. República Dominicana es una tierra privilegiada que arrulla diversos tesoros turísticos. Y esta semana nos propusimos explorar uno de ellos al sur de nuestro país. Disfruten tanto como yo de las bondades de Palmar de Ocoa. Hoy nuestra ruta apunta al sur. Acompáñanos a este recorrido que tiene como destino final este paraíso rodeado de montañas y besado por el mar. Palmar de Ocoa. El presupuesto promedio en gasolina son de $3,500 pesos para la ida y la vuelta. Todo depende de tu vehículo. Debes tener $60 pesos preferiblemente en menudo para el peaje de la autopista 6 de noviembre. La máxima obligatoria. El parador Cruces de Ocoa. El parador más emblemático del sur donde hay de todo. Aquí encuentras el dulce típico de la región. Raspadura. Aquí llevo mi quesito de hoja para el camino y mi raspadura. Ubicado a unos 97 kilómetros o a una hora y media aproximadamente de Santo Domingo. Palmar de Ocoa es un pequeño pueblo al borde de la bahía de Ocoa al sur de nuestra isla. Palmar de Ocoa forma parte de la provincia de Azoa y no, como muchos creen, del municipio también sureño San José de Ocoa. Para llegar a Palmar de Ocoa, recordemos tomar la autopista 6 de noviembre que conecta a la ciudad capital con la región sur. Aunque el municipio pertenezca a Azoa, la vía de acceso más directa es desde Baní. En Palmar de Ocoa, la principal actividad productiva es la pesca. Aunque además, sus lugareños se dedican a la agricultura, específicamente a la producción de cebolla, ajíes y plátanos. En las proximidades de Palmar de Ocoa se encuentran las Dunas de Baní, las Ruinas del Antiguo Ingenio y diversas playas y Ocoa Bay, nuestro destino final. Ocoa Bay es considerado el primer y único viñedo del Caribe, un proyecto turístico sostenible que promueve el desarrollo de la zona sur de la República Dominicana a través de iniciativas comunitarias y de conservación del entorno. En la actualidad, Ocoa Bay produce vinos jóvenes tropicales de alta calidad, el vino blanco French Colombard, tinto tempranillo y rosé blen. En lo autóctono de la región del sur, nos embarcamos en la investigación y desarrollo de un producto netamente dominicano, un blen de mango y chinola, frutas de la pasión, el kibe. Disfruta de las hermosas vistas de la Bahía de Ocoa en la Casa Club, donde te espera una experiencia culinaria que abrirá todos tus sentidos. El menú reflejará los ingredientes disponibles del invernadero. Los hornos de leña tendrán focaccia fresca y platos de temporada. El resto del día podrás relajarte en la piscina infinita y seguir disfrutando hasta que caiga el sol. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la próxima ruta. ¡Gracias!